El ambrador, y la fiesta es el fruto del año, y la adicción la conservo como el oro en paño. La bandera, es la flor que adorna mi bandera, que guardaré desde ahora hasta que el que me muera. Antes de ir a la espaldeña, dejará mi huella, que marcará el camino de los de mi tierra. Soy de pedre, y sus cantos guardan mi trabajo, y cuidan de San Isidro, y San Fomín Patio. El ambrador, y la fiesta es el fruto del año, y la adicción la conservo como el oro en paño. La bandera, es la flor que adorna mi bandera, y guardaré desde ahora hasta que el que me muera. Al final, la espaldeña dejará mi huella, que marcará el camino de los de mi tierra. Soy de pedre, y sus campos guardan mi trabajo, y cuidan de San Isidro, y San Fomín Patio. Y cuidan de San Isidro, y San Fomín Patio. Y cuidan de San Isidro, y San Fomín Patio.